A continuación os voy a explicar cómo se hacen las divisiones entre dos cifras. Mirad, el primer paso consiste en fijarnos en el número que tenemos en el divisor. Como es el número 32, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar o separar el primer número igual o mayor que 32. El 10 es menor, por consiguiente tenemos que cortar o separar tres cifras. Ahora sí, el número 100 es el primer número mayor que 32. A continuación vamos a tapar las cifras de la derecha del divisor, el 2. De tal forma que siempre en todas las divisiones vais a tener como referencia la cifra de la izquierda de dicho divisor, la que está junto a este ángulo recto. En esta división es el número 3, pero a la vez, al mismo tiempo, vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. O sea, del 100 tapamos el 0, la unidad, y del 32 tapamos el 2, la unidad también. Vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Y ahora decimos, la tabla del 3 de este número que tenemos como referencia, cuyo resultado de 10, este número que ha quedado al descubierto destapado, y no se pase. Se tiene que aproximar sin pasarse. Va a ser 3 por 3, 9. Porque 3 por 4 son 12, nos pasamos de 10. Pues bien, el número que nos ha cuadrado el 3 lo escribimos aquí en el cociente. Y a continuación, lo multiplicamos por 2 y por 3. Y el resultado de esa multiplicación, o sea, de multiplicar 3 por 32, se lo restamos al número que hemos cortado en el dividendo. O sea, se lo restamos a 100. Pero la resta la vamos a hacer directamente de cabeza, sin escribir el sustraendo. Venga, 3 por 2, 6. Y aquí tengo un 0, ¿a cuánto tengo que subir? Lógicamente, tengo que llegar al número 10, ya que hay que subir a la decena inmediatamente posterior, de más arriba. En la solución de la recta no puede haber un número mayor de 9, con lo cual no podemos subir a 20, a 30, a 40, etc. Vuelvo a repetir. 3 por 2, 6. Hasta 10. Voy a escribir aquí el 10 para que lo veáis bien. Tenemos que subir a 10. Este 0, la unidad, sería este 0. Y el 1 es la que nos llevamos. ¿De acuerdo? 6 hasta 10, 7, 8, 9 y 10. Tenemos que subir 4 escalones o perdaños. 4. De 10, hemos dicho que nos llevamos 1. 1. 3 por 3 es 9. Y una que le prestamos a 9, 10. Hasta 10, 0. O 10 menos 10, 0. El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente del dividendo del 8. Que lo colocamos a la derecha del 4, de lo que nos ha sobrado. Lo colocamos aquí. Ahora mirad. Volvemos a tapar. Tapamos el 8 y tapamos el 2. Aunque se ve claramente que cabe a 1. La tabla del 3, que se acerque al 4 y no se pase. 3 por 1. Porque 3 por 2 son 6. Nos pasamos a 1. Y ahora, 1 por 2 es 2, hasta 8 es 6. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos que subir 6 escalones o perdaños. No nos llevamos ninguna porque no hemos pasado de 10 o más. 1 por 3 es 3, hasta 4, 1, 3 y 4. Subimos un escalón. Y por último, bajamos la cifra siguiente del dividendo, el 6. Que lo colocamos a la derecha del 16. Aquí. Y volvemos a tapar. Del 166 el 6 y del 32 el 2. Si os dais cuenta, el 3 siempre queda como referencia. Por eso es la cifra más importante en esta división. Bueno, y en todas. La que está pegada a este ángulo recto. Vuelvo a repetir. Y ahora, la tabla del 3, que se acerque a 16 y no se pase. Va a ser 3 por 5, 15. A 5. Ahora sí. Mirad. 5 por 2, 10, hasta 16, 6, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces, subimos 6 escalones o perdaños. De 16 me llevo una a la decena. 5 por 3, 15 y una que me llevo 16 hasta el 16, 0. O 16 menos 16, 0. Y hemos concluido. ¿Por qué hemos terminado la división? Porque si os dais cuenta, en el dividendo no hay más cifras para bajar. Ya hemos bajado la última cifra, que es este 6. Con lo cual, el resultado o cociente de esta división es 315. Y de resto o residuo nos ha dado 6. Decir que el resto nunca puede ser mayor, más grande que el divisor. Tiene que ser igual o menor, más pequeño, como es el caso. También decir que el hecho de tapar las cifras se hace solamente al principio. Ya que, una vez aprendido el mecanismo, no será necesario tapar ninguna cifra. Gracias. 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 Gracias.